Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero Cuanto te quiero